Aquí traigo un sentimiento que me agobia y que me mata De acordarme de esa ingrata que trató de abandonarme No quisiera ni acordarme de esa ingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencia no me supo corresponder Yo le pregunté a la palma que si estaba en el floreo Pa' mandarle por correo cuatro suspiros del alma Pobrecita de la palma Con el sol se marchito Así se marchita mi alma cuando tú le dices que no En el mar hay una palma Con la rama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!